Fernanda Blas y Gabriel Montiel pusieron fin a su relación luego de seis años juntos. A seis meses de la noticia la influencer confirmó la infidelidad como el motivo de su separación. A través de un video en su canal de YouTube, la joven relató que el creador de contenido la habría engañado por más de dos años con Sofía Zavala con quien ya comparte románticos momentos en sus redes sociales. En marzo pasado Fernanda Blas confirmó lo que se mantuvo como un rumor por varios meses y señaló la infidelidad de Montiel como el motivo de su ruptura. Esta vez detalló que el YouTube le habría sido infiel por más de dos años. Este 5 de mayo, la influencer compartió un video en el que molesta destapa todo lo que ocurrió con su expareja y la manera en la que eso logró afectarla. Yo me enteré que estaba ya con alguien más cuando cortamos y eso fue lo que les digo que me impactó. O sea, el darme cuenta que ya llevaba más de dos años y medio con la persona que está. No tuviste los huevos de decirme, no quiero estar contigo, quiero estar con alguien más, lo poco hombre que a veces son las personas. El no tener palabra, el no tener compromiso, el no ser firmes, relató. Añadió, yo la neta vivía en una realidad, alterna, pensaba que la persona en la que estaba era súper linda y cuando te das cuenta que al final tenía una doble vida y no era quien pensabas, pues ha sido muy difícil. Lo difícil es entender el por qué nunca me di cuenta, eso ha sido muy difícil para mí, yo confiaba, estaba enamorada. La influencer Sofía Zavala, conocida como Tita, es la nueva novia de Bere Bertumorro y ha sido señalada de ser la tercera en discordia en la relación del influencer con Fernanda Blas. Aunque es poco lo que se sabe de ella, cuenta con casi 3.000 seguidores en Instagram y poco más de 15.000 que siguen de cerca los videos de baile que comparte junto a aquellos de sus viajes. Fue en marzo pasado cuando la joven confirmó su romance al compartir un video en TikTok en el que aparecen juntos como aficionados en un partido del Liverpool en Premier League que se realizó en el estadio de Anfiel, en Inglaterra.